A pesar de que la luna no brille Mañana mirará igual por solo verte reír Es lo que me hace feliz mi alma Y es verdad que una mirada distinta O algún gesto más frío Se clava en mi pecho Se paga del desconcierto Pero amor, ahí está la magia Ahora que te veo niña ya te echo de menos No imagino mis heridas si algún día te vas lejos Que rían por esto Si preguntan por mí No les digas dónde fui Que tu alma sea fuerte Y cuando mires hacia el frente No recuerdes todo lo que no te di Y es que quedan tantas cosas por contarte Que me cuentes tantos ratos y pasiones por vivir A tu lado Mi vida A tu lado Y ojalá Que nuestros ojos Si brillen Mañana Y que tu voz siga pidiéndome a gritos Amor Gritos de esperanza Ahora que te tengo No pienso perder el tiempo Ni perderme por mi absurdo ego Ni un solo momento Ni un solo momento Se esfuma El miedo Si preguntan por mí No les digas dónde fui Que tu alma sea fuerte Y cuando mires hacia el frente No recuerdes todo lo que no te di Que tu luz brilla Que tu luz brille por siempre Que tu luz brille por siempre Porque tu te lo mereces Si perdonas Si algún día pretendí Que no fueras Oh Tú misma Si preguntan por ti Solo diré Solo diré Que te vi En mis sueños Una noche Solo sueño Desde entonces Para verme Cada día Junto a ti Y es que Quedan tantas cosas Por contarte Y que me cuentes Tanto ratos Y pasiones Por vivir A tu lado Mi vida A tu lado Tanto ratos Un saludo Y queplejero Y que matas Estou Igual